En Noticias 1 esta noche, en computador de Jorge 40 encuentran documento que vuelve a hablar de relaciones entre el vicepresidente Francisco Santos y los paramilitares. Escrito de 40 ratifica señalamientos de Salvatore Mancuso y del alemán FARC aseguran que robaron la espada de Bolívar cerca de Santa Marta. Las espadas están completas según la policía. Ejército choca con indígenas en Cauca y Chocó. En operativo contra guerrillero herido un joven que, según los vecinos, nada tiene que ver con las FARC. Academia de Medicina, sociedades científicas y hospitales declinan invitación del presidente para discutir decretos de emergencia. Diez americanos detenidos en Haití cuando querían salir del país con 33 niños. Chávez dice que militar venezolano expulsado de Colombia fue víctima de montaje. En los deportes con Germán Arango, Tolima venció al Cali en Ibagué. El calor venció al reforzado Caldas en Cartagena. En Top Secret especulan sobre la ponencia de reelección que mañana recibirá la Corte Constitucional. ¿Y qué tal esto? Ganarse la lotería fue el comienzo de la mala suerte para una familia de Malambo.